hola cómo están bienvenidos a este su canal cocinando con las hoy vamos a preparar costadas de camarón a la diabla súper rico y con que eso vamos a preparar un pico de gallo una ensalada rapidísimo para acompañar este delicioso platillo espero les guste esta gran idea esta receta y lo compartan y se suscriban a este su canal cocinando con eso ahora sí comenzamos con los ingredientes para nuestras costadas de camarón con queso a la diabla vamos a ocupar 300 gramos de camarón ya los lave ya están limpiecitos y vamos a ocupar chipotle chipotle ocupó de este este es mucho vamos a ocupar como unas tres piezas de chipotle nada más y el caldito y vamos a ocupar queso de su preferencia para derretir y también voy a ocupar cuatro chiles de árbol y un diente de ajo esto es para la preparación de nuestros camarones enseguida para su acompañante que vamos a hacer un rico pico de gallo con aguacate que vamos a aplicar 300 digo tres chiles de serranos le voy a quitar este lo más que se pueda las las venas y hay que picarlo lo más que se pueda y vamos a ocupar un cuarto de cebolla de bola blanca un cuarto nada más bien picado y un jitomate aquí todavía no lo pico recuerden hay que quitarle todo lo del centro y empezar a picar vamos a quitarlo con una cuchara y quitamos este la parte para para que no quede así como aguadito entonces eso es para pico de gallo y vamos a ocupar obviamente aguacate para nuestro rico pico de gallo para que nos quede riquísimo esto y pasamos a lo siguiente que sería yo lo voy a acompañar con este voy a ocupar yo nomás este piqué igual mismo le quite las venas digo las venas de este las semillitas del pepino y lo hice en cuadritos ahí nada más fue medio pepino y acá tengo tres hojas de lechuga miren pues ya que ya tengo este los chiles que había demostrado y tengo aquí la cebolla ya bien picada y el jitomate sin semilla es el momento de empezar a revolver esto es súper fácil solamente picamos las tres y empezamos a revolver de esta manera bien picadito lo más que se pueda yo hice lo que pude pero bueno aquí está nuestro rico pico de gallo esto solamente en la acompañante de nuestros ricas tostadas no puede faltar esto le vamos a poner medio limón y un poco de sal y el aguacate miren pues de aquí ya tengo aquí ya le puse el aguacate en cuadritos y vamos a revolver les vamos a poner un poquito de sal para nuestro rico pico de gallo miren delicioso son cuatro chiles serranos bien picocitos esos para la acompañante de nuestras tostadas más alecita y vamos a aplicar el medio limón con medio limón está perfecto para que se empiece a coser un poquito el picante la cebolla y no se nos esté el aguacate no se nos esté ponga negrito pues ya está esto ya está ya lo que sigue vamos a preparar nuestros camarones este es súper fácil y obviamente se me olvidó decirle vamos a ocupar tostadas verdad tostadas ya está listo esto vámonos con lo siguiente a preparar los camarones pues de aquí ya puse un comal vamos a tostar nuestros chiles y el ajo son cuatro chilitos nada más si no vamos a dejar que queme vamos a dejar que se cosas nada más que se dore tantito los chiles y vamos a retirar los chilitos ya vean cómo quedaron así de doraditos vamos a tener y vamos a ocupar el ajo lo vamos a empezar a moler en nuestro molcajeta miren pues aquí tengo le eché un chorrito de aceite vean eso mientras voy a poner un ajo para que se perfume nuestro como nuestro aceite y vamos a moler pues ya que tenemos aquí lo primero que vamos a hacer es moler despacio vamos a empezar a machacar que quede bien machacadito nuestros chiles y ajo en seco y recuerdo nada sin agua no le voy a poner nada de agua para que lo puedan moler más fácil miren pues así ya nos está quedando esto es nada más el ajo que molí y los chiles de árbol fueron cuatro nada más para esa cantidad vamos a ponerle un poco de sal y ahora si vamos con nuestros chiles chipotles eso es lo que me salió vamos a empezar a moler también esos aquí le voy a poner esas voy a poner cuatro cuatro chiles más recuerden que es a la diabla eh chiles adobados estos se llaman así mira que nos va a quedar súper vamos a machacar todo ya que quede bien machacadito a moler bien miren yo tengo aquí la lata que me sobró le puse un poquito de agua para enjuagar todo el este rico sabor caldito para ponerlo aquí en nuestro molcajeto pero mientras voy a moler bien pues ya está esto como les había comentado yo puse un poquito de agua y para quedar todo el juguito miren se quedó eso es lo que vamos a aplicar y vamos a seguir moliendo pues ya va quedando le puse otro poquito de agua para que se empiece a quedar muy poquito eh no le vayan a poner mucho solamente muy poquito solito va pidiendo que quede espesito miren ven pues ya quedó esto es a la diabla pues vamos al siguiente paso pues aquí tenemos los camarones vamos a ponerle poquito pimienta negra solo una un poquito ya vamos a revolver vamos a revolver y vamos a volver a poner en el molcajete que preparamos para estos ricos camarones a la diabla mientras se está calentando nuestro aceite ya quedó super delicioso como todo lo que hacemos aquí en cocinando con azul recuerden los invito a que se suscriban a este su canal le traemos recetas ahorita de cuaresma ahora estamos empezando con esto espero les encante vamos a poner todos nuestros camarones aquí pues ya están listos para irse a la estufa ahora vamos a empezar a revolver a revolver esto es súper delicioso eso también nos pueden preparar en una quesadilla en queso como ustedes pero yo los voy a hacer ahorita en una tostada pueden hacer en una quesadilla ya no sabían si preparárselos en quesadilla pero ahorita dije es fresco por el calor vean vamos a hacer así tiene que quedar todo bien revuelto y vamonos a la estufa pues miren ya si quedó ustedes si gustan pueden hacerlo en la licuadora no es necesario el morcajete pero me gusta más en esta pero es opcional si pueden hacer la licuadora para más fácil y bien molido yo así ya está acá en donde los vamos a empezar a freír ya está caliente ya le quite el ajo que perfuma a nuestro vamos a empezar a freír pica eh depende de ustedes si lo quieren demasiado exagerado y picoso pues le ponen más chilito de árbol pero yo para esto es suficiente está perfecto nos va a quedar delicioso eh muy muy rico espero que me sigan apoyando gracias a toda la gente que me ve muchas bendiciones y espero que sigan me sigan se suscriban a este su canal le baje la flama para no quemar le voy a subir para que empiece a cocinarse está listo y vamonos a con lo siguiente con esas tosaditas solo fue un chorrito de aceite aceite recuerda ahí está regresamos en un momento miren pues ya está ya vamos a preparar esta deliciosa ensalada pero nada más es para acompañar es para tener algo fresco miren aquí está la lechuga los voy a empezar a revolver bien para empezar eso es todo simplemente esto es para ahora sí que para acompañar y no y hay que comer un poquito de verduras es una rica ensalada nada más de lechuga con pepino súper rico refrescante y saludable bien los voy a revolver bien los voy a revolver y listo 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 vamos a empezar y aquí obviamente vamos a tener tostadas yo compre de esas cariocas bien y vamos a preparar ya tenemos el pico de gallo ya tenemos nuestra ensalada y vamos vean esto que delicia mi gente hermosa que sabroso está quedando hay aquí aquí hay un olor increíble ya le pusimos sal recuerden no se vaya nada es súper fácil recuerden pocos ingredientes para esos ricos camarones voy a hacer tostaditas recuerden tostaditas nada más así nos está quedando eso se cose rapidísimo en un ratito ya están ya los voy a quitar pero sin antes ponerle el queso estos camarones ya han quedado después de unos minutos ya está súper rico llega el aroma increíble hoy vamos a poner nuestras ricas rico queso es momento de empezar a poner este queso aquí y vamos a empezar a llenar para hacer nuestras ricas tostadas listo vean que delicioso pues así van quedando ya vean con el puro vaporcito de los camarones ya se está empezando a deshacer el queso vamos a esperar un ratito para que eso se empiece a deshacer bien y vamos a poner nuestras tostadas yo también quiero pues vean que delicioso mi gente hermosa espero les encante ya vamos a preparar pues así ya nos ha quedado vean estos ya los serví en tostadas y esto es nuestra ensalada las fresas solamente es para decorar refrescante la verdad es riquísimo y aquí están nuestras tostadas y obviamente vamos a ocupar más todavía pico de gallo vean este riquísimo nos va a encantar ustedes pueden aplicarlo yo lo voy a poner aquí pero esto en realidad va encima de nuestras tostadas esto es un gran platillo espero le encante mi gente hermosa y lo compartan aquí en su canal cocinando con azúcar nos quedó vean esto camarones a la diabla con queso y una ensaladilla muy fácil y aquí tengo el pico de gallo delicioso riquísimo espero lo hagan aquí en cocinando con azúcar que dios me los bendiga y no se pierdan los siguientes vídeos que vamos a empezar a subir miren qué delicioso si nos vemos mi gente hermosa que dios me los bendiga y no se les olvide suscribirse miren etc y